... Muchas gracias, buen retorno a la cabecera departamental. Y entonces, ha aterrizado un tremendo pajarote acá, con el señor Padilla, cubrió con sus tremendas alas, casi medio edificio acá, cubriendo el administrativo y el técnico y todos, unos aletazos ahí, pero impresionantes. ... 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